Muy buenas a todos, estamos en Fortnite, salvar el mundo Bueno y la cosa es que llevo jugando este juego desde que salió, pero lo tenía bastante abandonado Yo cuando salió las primeras versiones de esto, lo compré, empecé a jugarlo y demás Y estuve, dijéramos, las primeras temporadas jugando, leí todo ese rollo Y luego, bueno, lo dejé un poquito aparcado y demás Y bueno, ahora he visto que ha salido la fase 2, ¿vale? Pues me he dicho, digo, bueno, como van a reiniciar toda la temporada Reiniciar entre comillas Y vamos a empezar con nuevas misiones y demás Siempre una semana más tarde De salvar al mundo, porque, o sea, de salvar al mundo de Battle Royale Porque ya sabéis que Battle Royale básicamente han dicho Dejamos un poquito de lado salvar el mundo desde que salió Battle Royale y lo petó Nos centramos en Battle Royale Hacemos que Battle Royale nos dé pasta Y salvar al mundo, pues bueno, le vamos metiendo alguna mejorilla Un arma, algún no sé qué Pero la verdad es que tienen a la comunidad de salvar el mundo Un poquito bastante abandonada Las historias no son iguales Las actualizaciones no son tan buenas Y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pero yo me he decidido el... De vez en cuando subir un gameplay de estos Y bueno, aprovechando que han salido varias... Eh... Varios héroes, ¿no? Nuevos Pues he dicho, vamos a probar este que tiene bastante buena pinte Entonces es el Mirabot Johnshake O Jonesy O como quieras llamarlo El caso es que el legendario le he subido prácticamente a tope Menos los últimos 10 niveles Porque... Porque no me da No tengo trocitos de tormenta ¿Qué se le va a hacer? Soy nivel 61 Lo tengo hecho Y todas las tormentas Yo os digo que lo dejé hace bastante tiempo Pero aún así no va a permitir darle un buen toque a esto Ver cómo funciona Y... Ir avanzando poco a poco en las misiones Y así ir mejorando Así que bueno, hace mucho que no juego Así que si manqué un poco luego en el juego No os preocupéis Pero por lo menos vais a verlo Lo que he dicho es activarle una build básicamente de daño a la izquierda y derecha Vale, lo que es a la habilidad de las pistolas Que es más o menos lo que tenía muy a mano Bueno, ya sabéis que este Mirabot Johnshake viene con izquierda y derecha En plan comando y grito de guerra Y luego tiene una especial que es que daño a la cabeza Hasta un 50% según el porcentaje de salud que te falte Además las asimilaciones con disparos a la cabeza Tienen una probabilidad del 50% de invocar un fantasma Selecciona como objetivo un enemigo cercano Y le inflige ese sentido de daño Energético, correcto Porque cuando yo dejé de jugar No había de fuego, de agua, de electricidad, de todo Me está empapando un poco de todo Creerme, si lleváis bastante tiempo sin jugar como yo Uf, al principio es como... Pero luego se controla Bueno Entonces le he metido estallido de dolor Que es 25% más de daño Le he metido izquierda y derecha con carga y descarga Que lo que hace es que aplica aflicción Que inflige 13 daño energético básico por segundo durante 3 segundos Madre mía, ¿cuántos segundos hay entre medias? Y luego si tienes una pistola que añade daño A daño de aflicción Ya es la repera Luego que valga la pena Que es básicamente que las pistolas y los subfusiles Con lo cual las pistolas también aumentan un 75% el daño crítico Con lo cual aumentamos siempre el daño crítico Y aumentamos la habilidad Y balas explosivas Que con diseminaciones pues hacemos un kaboom ahí Enormir, muy muy rico Y luego con lucha y corre pues que bueno Nos otorga un 8,5% de daño al arma Con lo cual es todo aumentar el daño al arma Y a velocidad de movimiento adicionales Así que nada, sin más Bueno, nos ponemos el subidón de la nadina Y las torretillas que están a chope siempre Así que let's go Vamos a hacer una misioncilla a ver que tal funciona Bueno, estamos en la pantalla de carga Le he dado un poco aleatorio Porque me da igual con quien jugar y a que me toque Y dice que aquí hay un cartelillo que pone Los ajustes de grupo y privacidad Algunos de vuestros ajustes se pueden haber restablecido Debido a un error relacionado con el lanzamiento del capítulo 2 Vamos, que los han reiniciado todos Os recomendamos que comprobéis vuestros ajustes de grupo y privacidad Sentimos las molestias Así que nosotros nos vamos para adentro Let's go Evacuar el refugio Pues evacuemos el refugio Nananino, nananino, nananino Verás que paqueteada voy a hacer Nananino, nananino, nananino Vamos a intentar hacerlo bien Nananino, nananino, nananino Hola mundo Fortnite He vuelto Bueno, vamos a ver que tal va Con grito de guerra Vale, a media distancia Bueno, a media distancia Me quita por menos Ojo a la explosión De la sexta eliminación Vale, tengo un daño extra A jefe de bruma Ok, crack por la vida Oh, pistolerillos Ahí vamos Mira, los pistoleros no los había visto Ole Bueno, pues nos toca proteger El refugio Vale, ¿por dónde vienen? Por allí por el frente Ok Pues vamos a ello Vamos a ir probando A ver que tal Recordamos que las pistolas Son de corta distancia Colocioné Cogito a la última explosión Los contaminas que van saliendo Vámonos, vámonos, vámonos Dale Dale, dale don, dale No sé si A ver, el arma que tengo Yo entiendo que las habrá Mil mejores A ver, échame una mano Voy a darle aquí Vámonos Ahí, ahí, ahí Elimina, elimina, elimina Vamos a ir ganándoles terreno Uh, qué buena esa Vaya, los de fuego Los de fuego Vamos, vamos, vamos Oh Vamos Vamos Bueno, creo que va siendo ahora Vamos a probar Las habilidades Papá, 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 papá Vamos Vamos, crack Uh, cómo revintamos, niño Cómo revintamos Ya está, ya está Tranquilo, tranquilo Ya ha pasado, ya ha pasado Vamos Bueno, pues la habilidad es que Es que, pues, queda la Nos hemos hecho hasta el campamento En un momento Nada, tranquilos Bueno, vamos a irnos a la otra zona Que están por allí guiados Oh, me gustan esos headsos, locos Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos a liberar este aquí Para que podamos subir Mata, mata, mata Ojo, ojo, ojo ¿Dónde vas? Como se nos colaba Como se nos colaba El crack, eh Bueno, vamos a darle Un poquito de Ahí te quedas, crack Vamos Vamos, un poquito de Grito de guerra Ahí, a tope Para darle caña Vámonos Venga No pasarán No pasaré Tranquilo, compi Yo te salvo Ahí estás Venga Tranquilo, tranquilo Yo aguanto Tú no te preocupes Soy un robot Venido del futuro Venga, nada, tranquilo Ahí estamos Vámonos Uy, como pillamos Ojo, mira que la ve aquí A ver, le tiene, le tiene Yo te cubro, yo te cubro Pero quítate en medio Si no te puedo cubrir Venga, y ese también Vamos, vamos Esperas ahora Dale a tope Dale, mira Boom Headshot Nada, tranquilo Ya me lo agradecí luego Vamos Ya me ocupo yo de las brujas Dejarme solo Que yo pueda con todos No, no, no No vayáis, eh Luego se nos viene Se nos va arriba la cosa Dale, dale, dale Me gustan estos headshot Ahí está la bruja No dispares Qué malo Ahí están las brujas Matar Dile, dile, dile Mira, se le han cargado los fantasmillas Cómo molan Otra vez ha pillado A ver Cuidado, cuidado ahí Aguanta, crack Aguanta Yo te revivo Tranquilo A ver Me voy a subir a por ese ahora Venga Tranquilos Tú también No te preocupes Todo sea eso A ver Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Ahí, ahí, ahí Venid por aquí Venid por aquí Vamos Venid con papi Vamos Te la meto por el agujero Vámonos Limpiezas a domicilio Sí, señor Ya recuerdo Porque me gustaba tanto esto Calla con tú Manolo Manolo, deja de darme Bueno, bueno, bueno Misión en arriba Pues nada Le damos un toquecillo Rápido a esto A ver Pa, 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 pa Para nada Tranquilos, tranquilos Tenemos curaciones ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde están andando tanto? Ojo, ojo Que están golpeando por aquí Pero bueno Que estoy solo defendiendo yo En la vida o qué Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, bueno, bueno Acá ha venido un gordaco Y no me he dado cuenta Es que esta opción no se puede Tranquilo Yo me encargo de este Vale, vale, vale Bueno, que al final la liamos Claro, me he emocionado por ahí A mis alturas Bueno, 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 bueno Claro, yo contaba Que si los colegas No están a mi lado Están por otro lado De hecho uno se ha pirado No pasa nada Bueno, recordad ahora Que las recompensas Van a disminuir Conforme a Lo que ayudéis O sea, es decir Me explico Contra más ayudes Y más participes Tu recompensa es más alta Contra menos participes Tu recompensa es más baja ¿Vale? Yo directamente Al que no participa Le he dado a boleto Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao, chao Pa, chau Chao ¡Gracias!